Un celcito Voy a abrir la puerta esta que me ando asando Me ando asando Cel, que me vale verga, chat, me vale verga cel Si luego pongo cel y dicen No mames, wey, estás obsesionado Con Dallas Ya, wey Ya, pues se quedan sin puto cel, me vale verga Me vale verga, sinceramente Lo que hagan todos esos pendejos Todos los youtubers y streamers, unos pendejos Me vale verga lo que hagan, rompo rol, wey Me da igual, me da igual Si Juan Guarnizo se pelea con Rivers I don't give a fuck, bro Lo acaban de descubrir, me da igual A ver, voy a abrir la otra